800 dosis de la vacuna Sinovac, ¿por qué? Porque se perdió la cadena de frío. ACE iniciará una investigación administrativa de carácter urgente para determinar si se incurrió en un acto o en hechos irregulares. Las vacunas de Sinovac fueron las primeras en llegar y es la que se está utilizando masivamente para vacunar a la inmensa mayoría de los uruguayos. Blauco Rodríguez, director regional sur de ACE, confirmó que la investigación comienza este mismo viernes a primera hora.